Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo de full mollo rampage, vamos a ir a por la misión 2 ya he jugado un par de run para probar al loco y he desbloqueado unos cuantos alfileres este alfiler te da vida máxima extra, velocidad de movimiento, las varas duran más, ganancia de rampage 25% y el pupilo que comienza con pociones, yo voy, que ahora puedo seleccionar 3, voy con el cerebro con conocimiento, que te da un espacio de equipo extra, con daño extra más 12 y con bolsón, que te da espacio en el inventario y bueno, las caretas tenemos las de siempre, vamos a ir ahora por ejemplo con la máscara de Wormling y nada, no tenemos oro ni medallas para desbloquear estas cosillas, así que vamos a seguir para adelante Berman Bridget ha quedado impresionada por como ayudaste a Samedi, ahora es ella la que requiere tu servicio ha destruido su altar y necesita algunos objetos para hacer un ritual y poder restaurarlo pues empecemos la destilería la destilería es un mapa que todavía no habéis visto, es un mapa que tenemos que ir destrozando barriles para encontrar botellas de ron yo, yo, mira como veis, empezamos con uno más de equipo y uno más de inventario, perfecto estas setas son asquerosísimas porque cuando las mata se quedan ahí el venenillo ya sabéis que el venenillo pues, pues como que te mata y bueno, vamos a usar las habilidades para que las veáis el derecho, lanza una bomba que te cura el espacio hace una maldición ahí en el suelo que cuando estás dentro aumenta tu cadencia de disparo y su pasiva es que de vez en cuando los enemigos están malditos y ves que sale ese mulito de la curación, pues cada vez que les pegamos alguna hostia pues nosotros nos curamos curamos, la verdad es que nos curamos poquitos, pero bueno a ver te curas cada vez que matas 10 enemigos bueno, pues para dan 3 la verdad es que tiene supervivencia con este personaje, pero la pasiva cura poco, yo creo que la pasiva le cura poco pero la secundaria con la bomba le cura bastante si además tenemos algún mollo que nos dé generación de vida o por cada enemigo que matemos y esas cosas, pues nos vamos regenerando bastante fácil el problema de la destilería son las setas estas que hacen que el mapa se haga muy hartible pues tienes que ir esquivándolo y después tienes que esperar para no comer de todo el daño del veneno, etc. no mira, un mollo un mollo un coro por un muerto 1% bueno, es poquito, pero it's something y daño les hizo, pues más uno pues bien es mira, voy a usar aquí la cursa esta la maldición como tenemos el más uno ese creo que que ha aumentado el ratio de de la habilidad hay ahora lo vais a ver de nuevo voy a tirarle un bombazo a uno para curarme me cago la que se ya empezamos a fallar esas cosas a ver, por ejemplo, uso el espacio y veis que se hace como otro arito por el lado, eso es por tener más unos de de shizos en lo siguiente me voy a quitar el muñeco y lo vais a ver lo que uno le coge el truco es a lanzar bien la bomba donde mira, esto nos da un un alfiler vale, hemos desbloqueado el alfiler de este del yunque a ver que nos dará y esta poción para mi body unos quedan 5 botellas anda, me ha dado me cago en el ese a ver, vamos a usar esto sin la muñeca esta, verás ah, pues también hay círculo, eh pues entonces no se que ha pasado no se que ha pasado que siempre ha sido así pues si siempre ha sido así no lo sabía, eh sinceramente, que ya que solo era en en ese circulillo ah, pues mira que bien ay, ay, ay me cago en el ese me cago en el ese es que te hacen las envolventes de una manera que no es ni normal macho esto que hace mira, cura más 10% perfecto y esto es para irnos ya? no ah, pues si es para irnos ya pero no tenemos que encontrar 4 botellas de rock, así que el mapa no está desbloqueado al completo me he dado cuenta de que uy, 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 uy voy a tirarme la poción y tirarme la poción ahí pues eso que, lo que iba diciendo me he dado cuenta de que hablo demasiado rápido en los vídeos así que voy a intentar hablar un poquillo más pausado porque es que no se me entiende una mierda pero es que a mi me gusta hacer los gameplays pero me gusta jugar a mi a mi modo, sabe? en plan un poco más tranqui mira esto te aumenta todos los atributos y pues eso me veo en la obligación de estar hablando todo el tiempo para que no resulte aburrido y al final resulta pesado así que no se lo mismo me da por hacer algunos long plays de estos que duran una o dos horas sin hablar o algo de eso han dado una vida extra tenemos aquí ahora más uno, ve? el más uno aquí eso es bien el visito de esto lo que hace es que cuando viene o sea cuando tenemos el rampage nos da el caramelito y nos sale como un espirituillo que nos cura ay no, mierda que lo he tirado ve para acá hombre eso por cierto que hemos cogido que hace ah vale, lo de las curas, ok ya nos podemos pirar uh, este es bueno invoca una torre liada y esto que hace? ah, es una medalla que había ahí ah, pues mira, pues no lo sabía que se podía encontrar medallas ahí ya lo sabemos al principio del juego mmm siempre os, bueno os he dicho siempre en el gameplay dan un montón de medallas y no se que se hace con que ellas vale pues daban un montón de medallas? no, a ver daban porque no las usaba pero cuando las usas gasta 5 gasta 10 ya no son un montón Pero es que completamente tú salgo Ah, pues esta bien Mejor que la poción vudú Y eso No es que dieran muchas medallas Es que Es que hay que usar muchas medallas Para las bonificaciones de cada partida Aparte nos hace falta 10 medallas Para ir desbloqueando a otros A otros loas ¿Quién ha hecho este desastre? Me llevará mucho tiempo a regalar el altar A ver, vamos a viajar aquí Mezcla mojos Anda, mira Podemos mezclar los mojillos aquí Vamos a mezclar estos dos mojos Ya estamos aquí Hola, ya tenemos este de aquí mejorado ¿Se puede mejorar este y este? No, este no porque es usable Los ítems usables no se pueden combinar, creo El cementerio Recupera huesos de los esqueletos Uy, perdón Por supuesto que habrá que ir matando a esqueletos El tuyo Uy, aquí que hay Moneditas Bueno, esto porque he cruzado por ahí Uy, eso que es Ah, vale, estos son los huesos Ok ¿Veis? Con la bomba esa me curo bastante, la verdad Va a ser que yo las bombas no las tiro muy bien Le falta 14 huesos Ya decía yo Digo, me estoy tirando demasiado Anda Me la ha comido Veis, tiramos una bomba de esas Bien tirada Dándole a la peña y Recuperamos toda la salud, vamos Creo que recuperamos cuánto Bueno, me cura a mí y a mis aliados No, es cuando os vemos en comparativo Lo veremos ¿Y esto qué hace? Más daño de deshizo Vale Esto Aquí hay un cofre primero La verdad es que los cofres y las puertas no las veo Las puertas porque me lo enseñan a la flecha Pero los cofres no los veo Los veo por el que miro el minimapa siempre Pero si no, ni me daría cuenta A ver esta reliquia Daño de deshizo más uno Joder, qué pisa de daño de deshizo tenemos por ahí Pero creo que ese daño de deshizo solamente vale para Para esto Para el frenesi y para el rezo El rezo de budo Que no, no está mal Porque así me curo más, ¿no? Y Y las hostias que me tocó la bomba pues Son más Más tochas Oh, mira Otra moneda ¿Esto qué es? Oh, mira, pues más equipo Pues mira, pues yo no sabía que había por ahí Había por ahí cosillas que podíamos darle a la E Ya nos hemos encontrado dos en este rumbo O sea, que a saber la de pecha de De itens de eso que me he dejado por ahí Uh, ya empezaban a venirnos Los kamikazes estos Con la cara de la bomba A ver ¿Cuánto quitamos? Ahí No, no la ha tirado bien Lo controlo No controlo yo la bomba esa bien Un beciclamojo Bueno, pues podemos mezclar todos Bien, bien Pasa que no me gustan mucho los que tenemos Pero Pero ahí están Un talismán de esos rotísimos Como Como salen de vez en cuando Pues sería lo suyo Pero bueno Eh, eh Es que han pegado un salto ahí No me lo esperaba Vale, voy a tirar la torreta esta Que básicamente la torreta se ha cargado al esqueleto ese Ella sola Ahora llevo Uh, ese lleva Escudito Ya, si Es cuestión de tiempo Que fueras Es cuestión de tiempo Y Y Y Y Pues Esos tiran ahí La Las cosillas esas Y hacen ahí Una Envolvente Que Que te revienta Pero vamos Seguimos estando siempre a full de vida Teniendo cuidado de no comernos mucho daño de seguido Ah, mira Ahí está el caramelo que os dije Que es que eso te cura toda la vida entera Eso es lo que yo creo que Para enfrentarnos a un jefe vale Pero Para lo demás ¿Esto se puede abrir? Sí Mira, vale, ya En las tumbas es eso lo que Lo uso, pero yo En las tumbas es eso Lo que nos dice que se puede encoger Si brilla Altar Oh, esto nos da cosas así De gratis siempre Esta hora me la llevo Y me he fijado siempre Y no No me quita nada Simplemente estoy aquí cerca Y empieza a darme cosas Voy a ver con el altar A ver que me dice Hola chaval Hoy tengo una propuesta arriesgada para ti A ver Te quitaré la mitad de tu vida Y te duplicaré el daño La mitad de mi vida Pero hago el doble daño ¡Vámonos! Estamos on fire Tenemos muchas cosas que nos curan No podemos morir Vamos a dejar seco el pozo este Tenemos muchas cosas que nos curan Así que yo creo que No nos podemos permitir Creo, eh O sea, ahora a lo mejor nos cogen Y nos parten la cabeza Y ha sido muy buena Pero bueno 131 de daño Es que mira Es que mira Teniendo cuidadito De no comernos nada Creo que ahora viene jefe ¿Puede ser? Mira, ahí hay un mollo Y si ahora estemos yo Ponernos dos vidas Pues mejor Obviamente A ver Más oso de daño Más cinco de crítico No está mal Encima este cetro es que cura Esta vara Quería cura Quema Y daño más 13 Uy Me he quedado ahí en pajilla este Pues creo que estamos donde para el jefe Creo que voy a cogerlo Y lo voy a reventar De una manera que no es ni normal Si es que viene ahora Vamos Y antes hay tienda Si antes hay tienda Creo que voy a vender algo Voy a vender esto mismo Ayúdame a limpiar los malos espíritus Que ahora habitan en este lugar Vale Viajamos aquí Ah, no Esto es un evento ¿Qué hago? ¿Voy al evento O voy a por el jefe? Creo que puedo volver luego Así que voy a hacer el jefe Ahora que tengo la vara esta Good pass A ver Este jefe ¿Qué hace? Ah, vale Este es el ojo Vale A este ya me he enfrentado yo Así que hay que reventarle ahora Ahora que podemos Creo que empiezan a abrirse un montón de hijos De estos por todos lados Pero es facilillo Además hacemos mucho daño Es facilillo porque les hemos reventado todos los ojos Y porque tenemos el modificador este Que no Tenemos el doble de daño Pero si no Pero si no sería jodido Yo me enfrenté ya una vez con él En el primer run que hice Y la verdad es que Como se alargue mucho Se complica demasiado Porque te crean ojos por todos lados Y empieza el tío Y empieza el tío a encerrarte Encerrarte Y al final pues te mata Seguimos por aquí Pues Easy peasy Easy peasy Este jefe Tal como vamos en este room Vamos No porque El jefe en si sea fácil Porque como os digo Si se alarga mucho No os lo pasáis A ver esto que hay La jungla voy yo Creo que voy a ir aquí A Al evento este primero Mientras viajaba Vi a un hombre Durmiendo contra un árbol Al acercarme y hablarle No despertaba No de una hora de dolor y sufrimiento Debería de meterme en sus sueños Y ayudarle Vale Este creo que es exclusivo Contra la pesadilla Si La pesadilla es fácil de derrotar Es facililla A ver si lo encuentro Desde que se me acabe la vara esta Tampoco podemos aclarar Muchos visos Porque si no A ver Estas pesadillas Estamos rotísimos Ahí está Tener cuidado con La mierda esa que va Por ahí Ah y nos ha dado uno Voy a traerme la poción Porque es que no me la puedo jugar nada Y ahora miro que hace eso Ah eso lo que hace Es que los enemigos vayan más lento Ok ¿Habrá cofres en este En estos mundos de sueño? La verdad es que no lo sé Porque nunca me ha dado por Nunca me ha dado por mirarlo Porque una vez entré Pero Me he matado la pesadilla Porque es un poquito Gasperra Y me la lío Pues parece que no hay más nada Habrá que salir de aquí Ah mira un cofre Pero creo que este cofre Siempre está a la salida Y está ahí por eso En plan Como te lo has pasado Pues te lo damos Y nos ha dado A ver Vamos a tirar un momento Esto Esto nos da un alfiler Esto es un mojo Que este mojo que hace Velocidad y más cura Bueno No está mal Voy a ponerme esto En el 1 Y esto en el 2 Y en el 3 Tengo la mierda esa Vale Ok ¿Que ralentiza? Bueno Pues está bien Vamos a ver la jungla Como es Es muy complicado No me acuerdo Si la he hecho alguna vez La jungla Vamos a enviar Contra el fuego Mente tu rampa Y presenta todo su poder Encuentra los culos de araña Dentro de los capullos Ok ¿Dónde están los capullos eso? Cuidado Que contactos enemigos No me he enfrentado Y no sé No sé muy bien Que hace cada uno Lo mismo Algunos plotas O algo de eso Y la liamos Cuando tenemos Más de velocidad Tenemos de velocidad 4,4 ¿Pero qué nos da velocidad aquí? Tenemos muy poca velocidad En realidad Pero disparamos muy deprisa Eso es bueno Vale Aquí tienen que estar Los capullos Vale Pero dentro Puede haber O no puede haber Ok Hay los gusanillos Eso Cuidado Ya empezamos Me tiran esto Para que me cure entero Pero es que no me la quiero jugar Te habéis visto Que de una hostia Básicamente Me hacen Esto se queda aquí Un rato Grande Además Vamos a ir por partes Vamos a ir por partes A ver Un cofre aquí Más monedas Tenemos muchas monedas Pero Bueno Tampoco está más Ahora entro Ahora entro ahí Que no No me lo he pasado Pero es que Quiero mirar un poquillo más Por ahí A ver Si no te veo Un cofrecillo Ah nada Mira Hablando de cofrecillo Incrementa tus atributos Cada vez que encuentres Tres secretos Anda Pues Bien Cada vez que encuentres Tres secretos Los secretos son cosas Que están por el mapa Creo que son Así que vamos a estar al loro Aquí hay secretos Vamos a estar al loro A ver si encontramos secretos Por aquí Que los de la jungla No me lo sé Porque no he jugado nunca Por ahí se sale del mapa ya Vamos a acercarnos las cosas Piedrecita y todo eso Mira Esto está maldito Me curo Uy Madre mía Cuidadito Cuidadito Me he curado por matar 10 fissures No Hay que tener cuidado Porque cuando voy en vertical Me como todos los ataques Vamos Es que me los como Así me curo Vale Vale Eso llega hasta ahí Tengo un secretillo No Pero es que Que te aumenten todos los atributos Pues está muy bien Vale Me falta uno Y ya puedo salir de aquí ¿Te cuentas como un secreto? ¿Te cuentas como un secreto? No Creo que cada vez que maté a 10 enemigos Ese ya lo tengo Así que no me interesa Me interesaría si hubiera por ahí una tienda Y luego vendo y vengo por el otro Pero Como no va a ser el caso Una poción No sabemos que está ahí Lo mismo eso que brilla Es un secreto No No es un secreto Bueno ya tengo la misión completa Pero voy a seguir explorando un poco por aquí Vale Ese es la poción La poción no El El ultimate ese Creo que me va a soltar este Lo voy a pillar Puede que este es un secreto No Mira ahí un mollo Coño que me ha asustado eso Vale eso lo pillamos ahora Ahora pillamos toda la peca Este que hemos ido cogiendo A ver Esto es un alfiler El alfiler dorado Y este mollo Velocidad más 0,3 Bueno No hacemos nada con él Así que Un mezclamos ojos Podemos mezclar estos dos Y tenemos el otro Velocidad Velocidad de cubra A ver ¿Por qué no? Total Tampoco son muy buenos los dos Por separado Son malillos Y juntos Tampoco es que sean gran cosa No es tan mal Pero no son gran cosa Ahí no está Desaparecido Ah está aquí Bueno Ahí vamos Yo escucho por ahí Piuf piuf Pero no sé el que es Aquí está Ese es el cabronazo Eso es lo que era A ver Ya no podemos salir de aquí Creo yo Vamos a investigar un poquito más Que nunca está de más Ir a investigar Hemos que ahora no encontrar ningún secreto Pero bueno Aún hay esperanza De que haya por aquí Algunos Esperamos la hostia de rápido Esperamos la hostia de rápido Como quitamos un huevo Porque quitamos un montón Por el sacrificio de vida Que hemos hecho A ver Aquí algo de esto Es secreto Que va Pues no hemos encontrado El secreto de aquí De este mapa Por ahora Si alguno se lo sabe Que lo diga Que no se calla ahí Como una perraca Vámonos No es secreto No Pero bueno Aún hay posibilidad Cuando tenemos tres de ellos Nos aumentan las estadísticas Y ya está Y ya está Bastante bien Lo están haciendo bien Pero todavía necesito Algunos ingredientes Para el ritual Nos falta este Y este Guay Esto es una tienda Perfecto Pues aquí vamos a vender Cosilla ¿Quién tiene que clavar un pollo Un palo? Ah no Ese no me gusta Salud Más 84 O el extra Más 25 Necesito salud Necesito salud Y esta vara ¿Y esta vara que hace? Esa vara que dispara Porque le tienes que rebotan Y le botan al impactar Pues para adentro Y creo que voy a vender No, no voy a vender más nada Me lo voy a dejar así Ahora aquí seguro que me encuentro Una tienda del tirón Seguro La mansión Uy, esta no la he hecho nunca Consigue pluma cepollo Ah, sí, sí Esta sí la he hecho Una vez la hice Estoy buscando por secreto siempre Aquí A ver Uh, mueren Mueren rapiditos Mola Tienes pinta de que me voy a confundir Muchísimo Con Con mi propio ataque Buscar pollos ¿Eh? Tendría que guardarme la bomba Para cuando me quiten vida En realidad Anda, mira que bien Esto es Otra vara Un alfiler Guay Tengo bloqueado como Tres o cuatro alfileres ¿Eh? En este run Las gallinas huyen de mí A tope ¡Ay! ¡Milla puta! Bueno, más dinerito Están aquí todas atrapadas ¿Eh? Mira, mira como las voy Llevando para allá Parezco un perro De estos pastos Es que tiro la bomba Como el culo Es que no las sé tirar Llegará un momento En que todas esas gallinas Pues Pues se mueran, ¿no? Digo yo Digo yo O les voy a seguir aquí hasta el infinito Se quedarán atrapados O algo A ver Mira, a ver Es que la bomba que tiro Es más mierda Cuidado con esto Que como esto no sé Creo que estamos muertísimos A ver A ver Voy a intentar ¡Ah! De aquí no salís ya Me vais a dar todas las plumas De aquí Vamos A ver Toma ya Dos, tres Ah, pues no me la había dado Toda Ah, sí me la había dado ¿Qué hago? ¿Salgo ya o me exploro? No sé qué hacer En realidad es que No hay Ah, no Esto no es para salir Esto es Esto es otra cosa Vale, pues entramos A ver qué hay Un cofre Otro alfiler Guay Esto es Ganas hueco de reliquia Cada vez que abre 10 cofres Eso ya no Este es bueno, tío Pero esto hay que equipárselo Los enemigos explotan cuando mueren Pero es que este Este mola bastante ¿Qué nos quitamos? ¿Nos quitamos este? ¿Qué más 10% de cura? ¿Dale más osso? ¿O nos quitamos este? Vamos a quitarnos este Vamos a ponernos Aquí este Es que se tiene que molar, macho Un buen explota Pues ya ves tú Si hace lo que creo que hace Que se da daño en área A los enemigos que haya Cerca, pues Pues estaría muy bien Ahí por ejemplo Para la gallina Nos hubiera matado A la vez De una hostia Vamos a probarlo Por aquí A ver, cuidadito Cuidadito, cuidadito Creo que sí hace eso Pero no es tan alcohol Como yo creía Es explotar, explotar Mentira no era Pero bueno Encontramos cofre por aquí Así que es worth Antes de entrar ahí Ah, esto es un secreto Sí Anda, el mentero incrementado Pues de puta me iren Ya sabemos cómo es el secreto Así que Para otra vez Encontraremos más Me hace falta dos Así que Yo creo que aquí No lo encuentro Pero bueno Tienda Politeres de fuego Politeres que rebotan Otra vez ¿Quién dirá que? Ah, es el pollo No me gusta Disparar por la energía Tiene la dirigida Creo que voy a llevar En medio del fuego Que además Me aumenta el daño Sí Y por aquí Falta un poco de mapa Para explorar todavía Como tenemos otro hueco De equipo Pues si lo podemos Aprovisar Pues perfecto No me voy a encontrar Más secretos Si me encuentro más Me encontraré como Mucho uno Uno más Pero bueno Ahora de fuego La verdad es que Está muy rotísima Es muy buena Además tiene un alcance Bastante alto Ahí está Anda mira Un mollo Bueno Es un poco Las cosas como son Pero bueno Ah, he salido ya Ah, pues no se ve Que estaba aquí el final Yo creía que el final Estaba En la otra parte Vamos, juraría Que estaba en la otra parte El final Me han dado a la coba Podemos confirmarlo Confirmamos En el clorizo Dejo una pista Booth Y aquí Y aquí Un evento A ver Rebuscando en el cementerio Encontrar un guerrero De pobre caído Pobre sal Cogemos la máscara Obviamente Me he quedado con la máscara Del guerrero Ahora puedo ponérmela Desde el menú Perfecto Pues tenemos una máscara nueva Y el nivel del jefe Que es Mumeri A ver Si no nos peta Yo creo que le podemos ganar Easy Con lo que llevamos puesto Vamos para allá Oh oh A lo mejor No lo ganamos tan easy A lo mejor no No porque Porque dependemos De la mierda esta De que no nos reviente Pero bueno Si sabemos El patrón Que tiene Creo que así No morimos Creo que lo matamos Lo matamos Bien Oh que me mata después Ya va Te imaginas Uh pues he estado Un poquillo cagado Porque Porque los pinchos Que había por ahí Digo Me van a matar seguro Pues nada Nos hemos pasado El capítulo 2 En normal Recordad que esto es normal Primero normal Y después hardcore Chavales Poco a poco Vamos a ver Que nos han dado Este Me ha acojonado bastante Porque Claro Contra los pinchos No se yo Que hacer A ver Hemos desblocado La dificultad normal Una máscara nueva Esta máscara mola Estoy de aquí Será recompensada En otro momento Cuenta con mi favor De ahora en adelante Nos volveremos a ver Bien A ver que hemos desbloqueado La misión número 3 Y no hemos subido de nivel Ni nada Dios Nos hemos quedado Nos hemos subido de nivel Ah si Vale Es que soy un poquito retrasado Podemos mejorar Uno de tus atributos básicos Vamos a mejorarnos Creo que La velocidad O no El Ratio de ataque Vamos a Rastar Tenemos aquí Nuevos cetros Criticazo Posibilidad de crítico Más 3% Poder de guard Este ya lo tiramos ¿No? Soldado Volusión de disparo Extra más 0,1 El corredor Que era la velocidad De movimiento Este nuevo también Posibilidad de bloquear 5% Más oro en la partida Está bien Y este Más daño de shizo Más 10% Pues mira Pues ya tenemos aquí Dos o tres más Vamos a mejorarnos Con 600 de dinero Chaval No vamos a morarnos Nada todavía Vamos a dejarlo así Y Para el siguiente Personaje Creo que va a ser Este tío de aquí El El que hacerá el daño crítico Por Rain Una cosa así No sé Algunos desblocaremos No os preocupéis Y bueno Espero que os haya gustado Este run Y hasta el siguiente vídeo